Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet que rapea mejor que Pikachu. Hace unos días Facebook anunció una nueva versión de su aplicación de Chat Messenger, diseñada para niñas de edades entre los 6 y los 12 años, llamada Messenger Kids. Se han de haber tardado años para ingeniarse el nombre. Esta aplicación no requiere una cuenta de Facebook, ya que, de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos, los usuarios menores de 13 años no pueden tener una cuenta en Facebook legalmente. Así que para que esta aplicación funcione, los padres son los que administran la aplicación desde sus cuentas de Facebook, controlando así que amigos y miembros de la familia pueden ser contactados por el niño. Si tienen curiosidad, y también un iPhone, Facebook publicó una preview por tiempo limitado para iOS. Facebook dice que va a echarle todas las ganas para asegurarse que la aplicación tal cual no tenga ninguna publicidad y que la información de los niños no sea usada para generar comerciales. La aplicación es gratuita y no hay compras dentro de la aplicación ni microtransacciones. Hasta el momento no estoy muy seguro del uso que le pueda dar un niño de 6 años al Messenger, pero igual la aplicación sí levanta algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué tan distractor va a ser esta aplicación en el salón de clases de primaria? ¿O qué evitará que algún pervertido use la aplicación? Después de todo, está controlada por una cuenta de Facebook de adulto. Ahora, si nos ponemos muy paranoicos, mucha gente ha manifestado su... escepticismo ante eso de que Facebook no quiere lucrar con la app, porque ya saben lo que dicen. Si alguien te da algo gratis, es porque el producto eres tú. En varias ocasiones les he platicado sobre los enormes avances en la inteligencia artificial y de cómo día con día se vuelve más capaz de realizar tareas humanas, pero más barato y mejor. Pero ya, la neta, ¿qué tan astuta o inteligente es la inteligencia artificial en verdad? ¿Y qué tan rápido está progresando? Porque los avances tecnológicos están muy bien, pero si duran mucho en el laboratorio y no se venden, solo digamos que por más increíble que sean, al final son puro gasto y sueños rotos. Un nuevo reporte de los expertos del MIT, la Universidad de Stanford y otras instituciones buscan brindar un poco de claridad a estas preguntas. El AI Index, o Índice de la Inteligencia Artificial, que pretende ser el equivalente a la medida IQ del ser humano, fue publicado esta semana. Básicamente les dice a los lectores que no saben muy bien en qué punto estamos en cuestión de investigación y qué tanto se está avanzando en esto de las inteligencias artificiales. Y la conclusión es que... No hay conclusión. Qué bueno que yo no pagué por estos estudios. El caso es que los investigadores dicen que básicamente la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, pero en espacios muy estrechos. Por ejemplo, sabemos que varios programas han logrado superar abrumadoramente en juegos de mesa complejos. El problema es que eso tiene muchas aplicaciones en la vida real. Ahora, los científicos quieren poner a jugar Dota a las inteligencias artificiales y... bueno, por qué no tener un nuevo troll virtual en la comunidad. Pero la pregunta real es... ¿Para qué? Esto tampoco significa que el desarrollo de la inteligencia artificial sea solamente un hobby para científicos que siempre soñaron con crear su Terminator. Pues aquí mismo les hemos contado los ejemplos de los robots de Walmart que usan inteligencia artificial a tal grado que... y empiezan a amenazar los trabajos de los humanos. Pero lo que sí es cierto es que para muchos, aunque sí se muestran avances significativos, la mayoría de los grandes avances en el campo de la inteligencia artificial se reflejan en partidas de juegos de mesa o bots sarcásticos que terminan odiando a la humanidad. La semana pasada, el nuevo supertelescopio de la NASA, el James Webb Space Telescope, fue sacado de la cámara criogénica gigante de pruebas que ha habitado desde julio en el Johnson Space Center en Houston, Texas. El telescopio acaba de terminar su periodo de más o menos 100 días de prueba dentro de la cámara donde estuvo sujeto a temperaturas súper frías para determinar si está listo para las condiciones gélidas del espacio exterior. Ahora el telescopio será movido a California para una última ronda de pruebas antes de ser enviado al espacio en 2019. El James Webb Space Telescope pronto será el telescopio espacial más poderoso jamás construido, creado para orbitar a un millón de millas de la Tierra, el telescopio permitirá a los científicos asomarse a los rincones más profundos del universo, bueno, al menos del pedazo de universo que conocemos, ayudándonos a aprender más sobre las primeras galaxias en formarse. Ya que cuenta con un espejo primario de más de 6 veces el tamaño del que tiene el Hubble, el James Webb tendrá una resolución extremadamente alta, capaz de estudiar las atmósferas de planetas fuera incluso del sistema solar. Explorar el espacio siempre ha representado retos inmensos para los científicos terrícolas. No por nada se trata de simular de la mejor manera posible las condiciones a las que la tecnología será sometida antes de enviarla a vagar por ahí y alrededor de la Tierra. Lo importante es que a pesar de todas estas dificultades, seguimos intentando averiguar más del universo que nos rodea. Todos vimos ese documental llamado Día de la Independencia y sabemos lo que nos puede pasar si seres hostiles alienígenas nos sorprenden. Hay aproximadamente muchas personas alrededor de todo el mundo trabajando en las plantas de ensamblado de autos, donde un constante flujo de piezas automotrices es transformado en cientos de vehículos diariamente. Por si nunca han estado dentro de una planta de este tipo, les platico cómo son. Hay mucho ruido, señalamientos de tránsito interno, luces, montacargas de todo tamaño, etc. Todo para asegurar el bienestar de la producción y la de los trabajadores, claro. El detalle es que aún con toda la tecnología e infraestructura, los trabajadores de las fábricas alrededor del planeta siguen presentando lesiones, sobre todo en los hombros, debido al peso del material que a veces tienen que cargar, o simplemente por realizar el mismo movimiento de manera constante miles de veces al día. Una de las soluciones más atrevidas y visiblemente atractivas a estos problemas es la del uso de exoesqueletos, que son estructuras de metales ligeros o fibras de carbono que asemejan las funciones de los huesos humanos, pero que a su vez son apoyados por pistones y otros recursos neumáticos para cargar materiales pesados o soportar por sí solos el peso de su portador. Pero hoy en día, compañías como Ford, Siemens y Lowe's están tomando interés en los exotrajes, lo cual los aleja del concepto y los acerca más a la realidad. En California, una empresa llamada Exo Bionics cuenta con un modelo que se usa como si fuera una mochila, pero en la parte de atrás tiene una barra de metal y una pequeña almohada para la nuca. Extendiéndose de la espina de metal están cargados unos brazos mecánicos de resorte, algo así como si trajeras la suspensión del Zuru tanto en brazos como en piernas, pero que te ayuda a que con tu condición física del señor cara de papa, puedas cargar cosas del tamaño de un auto pequeño, como si fueras un pequeño Superman. Bueno, no, más bien como un pequeño Spiderman con resortes. La primera batalla Pokémon de rap nos ha sido regalada hoy en un video promocional de los nuevos Pokémon Ultra Sol y Luna. Aunque es difícil entender o traducir de manera exacta todos los insultos que se echan uno al otro, ya que están rapeando en japonés de Slash Pokémon, lo que queda claro es que el MC Mimikyu sufrió una humillante derrota contra el favorito del público, MC Pikachu. Ni hablar, otro trauma para agregar a la trágica historia del Pokémon que se disfraza de Pikachu porque también quiere ser amado por todos. Es en verdad inspirador lo rápido que Pikachu aprendió freestyle cuando apenas hace unas semanas aprendió a hablar inglés y japonés. Su nueva habilidad de hablar ha abierto tantas puertas a la carrera de Pikachu, desde protagonizar como detective en su propia película live action, como su último toquín junto con Alexa, la asistente de voz de Amazon. Lo triste es la abrumadora derrota para Mimikyu, que esperamos venga pronto con sed de venganza para una revancha que esperamos ver pronto. El primer Mega Man salió hace 30 años para el primer Nintendo el 17 de diciembre de 1987, y Capcom está celebrando su legado con regalos para los fans de la serie. Mega Man 11 saldrá a la venta en 2018 para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Mega Man 11 es el primer juego nuevo de Mega Man desde la salida de Mega Man 10 en 2010, pero a diferencia de las secuelas modernas de Mega Man, como el 9 y el 10, Mega Man avanza con un nuevo estilo gráfico dibujado a mano, con un arte en 2.5 dimensiones, en vez del tradicional estilo retro de 8 bits de los títulos anteriores. Capcom mostró un tráiler para mostrar un poco del gameplay y las batallas contra los jefes que forman parte esencial en cualquier juego de Mega Man. Esperamos tener más información a lo largo del próximo año. Junto con Mega Man 11, Capcom también anunció que las colecciones Mega Man Legacy Collection y Mega Man Legacy Collection 2, que ya aparecieron anteriormente en Xbox One y PS4, también aparecerán para Switch el próximo año. Adicionalmente la compañía anunció que todos los juegos de la serie Mega Man X también llegarán a Xbox One, PS4, PC y Switch. Le dieron detalles si llegarán en paquete o individuales, pero como sea que lleguen, les aseguro que serán muy bien recibidos. A lo largo de los años, el inventor británico y blogger Colin Furse ha construido una variedad de invenciones de lo más locas, porque por supuesto que tenemos todo el tiempo y el dinero para construir juguetes del tamaño de un tractor. Inventos que van desde un microondas en el que puedes jugar videojuegos, una hoverbike funcional y un traje de Iron Man a prueba de fuegos pirotécnicos. Pues hace un par de semanas Colin reveló su última ocurrencia, que también resulta su construcción más grande hasta la fecha. Una réplica de tamaño real de la nave Taisy Lancer de Kylo Ren de la próxima película de Star Wars The Last Jedi. El inventor empezó con una versión de juguete de la nave espacial y aumentó las medidas para obtener el tamaño correcto. De ahí, él y su equipo construyeron un cuerpo de metal y agregaron las alas y la cabina. Posteriormente agregaron luces y pintura para terminarlo. Como resultado tenemos una impresionante réplica. Ahora, esto nos deja con varias preguntas. ¿La nave vuela? No. ¿De alguna manera ayudará a la primera orden a ratificar su dominio galáctico? No. ¿Tiene alguna utilidad de cualquier tipo? No. ¿Cabe en la cochera de mi casa? No. ¿La quiero? Por supuesto que sí. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Gonzalo Godoy, para Brian Zucquilanda, para Martín Torres, para Daniel Cisneros Lugo, y por último un saludo para Miguel Abram Plata. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnaldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.